Si a tu perro le encanta perseguir la pelota cuando se la tiras pero todavía no has conseguido que te la devuelva en la mano deberías ver este vídeo Hola, soy Manuel Balibrea de Canaim Service y hoy te voy a explicar en unos sencillos pasos cómo puedes hacer para que tu perro te entregue la pelota en la mano Lo primero que has de hacer es que el perro centre la atención en tu mano porque es donde va a entregarte la pelota con lo cual te vas a poner un trozo de comida y le vas a decir que te lo coja Hola Ah, muy bien Esto lo vas a repetir varias veces Lo siguiente que vas a hacer es ponerte unos cuantos premios en la palma de la mano y tirar la pelota muy cerca Lola Una vez venga lo que vas a hacer es retirar la pelota suavemente y dejarle que coma los premios Lo siguiente que vas a hacer es ponerle una correa al perro unos premios en la mano derecha y lanzar la pelota Lola Trae En cuanto venga y te entregue la pelota le vas a dar los premios Vamos a repetirlo Lola Trae Muy bien Ah, bravo Cuando lo hayas repetido varias veces lo que harás será no ponerte premio en la mano derecha pero si guardarte un premio en la izquierda Lola Tirarás la pelota Trae Y en cuanto te entregue le vas a dar el premio Muy bien Lola Bravo vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Lola Trae Y le damos el premio Trae Trae ¡Hola! ¡Muy bien! Bueno, pues espero que te sea de utilidad el vídeo y que consigas enseñarle a tu perro a que te entregue la pelota en la mano. También quería pedirte que si se te ocurre otra manera de enseñarle lo mismo al perro, lo comentes abajo. Y bueno, como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, dale a like y comparte. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos pronto.